Sabe como a... Adiós y no chingus como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano con mi La chida de chido no yo me... Ay me voy a caer Hermanas el día de hoy Como ya leyeron en el titulo de este video Unboxing probando snacks Mas la chisme coreano Este video es gracias A que mis comadres de ASEAN ON MAR Me mandaron esta caja de productos coreanos Alto ahí comadre A donde vas preocupada porque quieres Hacer la gran cena coreana Te traigo la solución Pon atención hermana porque este video Esta patrocinado por mis comadres De ASEAN ON MAR Una tienda de productos coreanos aquí en México Que hace envíos a toda la república Así tu vivas en el rincón Mas lejano de este país Mira te va a llegar tu arroz precofinado Te va a llegar el gran snack coreano Así que hermana te dejo todas las redes sociales De mis comadres También te dejo el link a su pagina web A su pagina de facebook A la instagram Hermana no sean culeras Ayudenme no me hagan la gata No me hagan quedar como payasa Ya saben que para que sigan existiendo estos videos Pues yo necesito de su gran ayuda Así que vayan a seguir a mis comadres Chequen todos los productos que tienen Si ustedes quieren vivir la fantasía coreana Y no saben en donde comprar productos coreanos Como snacks, bebidas, alimentos precocinados Alimentos instantáneos Pues vayan a seguir a mis comadres Es una tienda bastante grande Es una tienda ya establecida Que tiene negocios físicos O sea que tienen locales Si tu eres de la Ciudad de México También en la pantalla te voy a poner la dirección De su tienda física Por si tu los quieres visitar Recordaran Que hace un par de semanas atrás Ya hicimos un video con esta temática Que a ustedes les gustó aparentemente Donde yo hago el unboxing de snacks coreanos Y les platico algunos chismes Que han estado sucediendo dentro del mundo Del entretenimiento coreano Y entonces mis comadres de Asia Dieron Hermana mira Para que no te vuelvan a hacer la gatada Nosotros te queremos mandar Una cajita con productos coreanos Escoge lo que quieras Y nosotros te lo vamos a mandar Entonces yo me meto a su página Y veo que tienen una mystery box Entonces les dije Sabes que comadre mira Ustedes elijan por mi Y mandenmelo para que cuando yo lo abra Pues yo vea que pedo O sea si me gusta No me gusta Entonces este video Va a tratar de eso Hermanos Les voy a estar platicando La chisma Vamos a estar abriendo Esta caja Que viene bien pesada Lo único que les pedí Que me incluyeran Era una bebida Alcohólica coreana Porque Borracha Entonces bueno No soy borracha Pero quiero Ya empezar mi carrera A la borracha Porque tengo muchas ganas De probar el Soju El gran licor coreano Entonces les dije Si pueden por ahí Agreguenlo Métalo Porque pues yo nunca lo he probado No he probado Ni el Soju Ni el Sake Que son dos bebidas asiáticas Muy populares Ya ves que de mis comadres asiáticas Le entran duro a la borrachera Borrachitos Entonces se sabe Vamos a abrir esta caja Y te voy a contar El chisme del momento Lo que esta pasando Con la 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 Lisa Todo lo que logro mi comadre Y la señora Y la señora No la va a promocionar No va a haber promociones De Lisa Lisa nada mas se va a presentar En Inki Gayo Y el fandom esta Obviamente Bien emputado Porque Lisa Ha logrado Muchisimas cosas Con este lanzamiento De su solo Grandes records De ventas Grandes records De reproducciones Número uno en iTunes Número uno por aca Número uno por alla Reactivo la economia De Tailandia Porque Ya ven que mi comadre En su video musical Sale en reina tailandesa Y entonces Todo el atuendo Todos los productos Inmediatamente La gente de alla de Tailandia Ni tarde ni perezosa En chinga Empezaron a replicar El atuendo de mi comadre Y se ha vendido Como pan caliente Alla en las Tailandias Luego ademas de eso Pues tambien tu sabes Que tuvo grandes Ventas De hecho El solo de Lisa Supero Por si solito Las ventas Que tuvo Dialgun Según lo que ha informado Gaonchard Que es la plataforma Encargada de medir Las ventas Dentro de Corea Te voy a platicar de eso Y entonces Pues como es posible Que Con todos estos records Con todo esto Y con un posible Número uno Dentro de Billboard O por lo menos De que Lisa Entre el top 10 de Billboard La señora YGT Este teniendo El atrevimiento La desfachatez La gatada Cristo Rey Es que esto Si lo tenemos que decir Señor productor Porque por mas velas Que le pongas tu Al santo niño De Atocha Por mas de cabeza Que pongas A San Juditas Tadeo O le alces La falda A la Virgen María La señora No va a cambiar De opinión Y nada mas Nos hizo la Virgen Pero no te sorprenda Que dentro De un par de semanas La señora Saque a vender Algo nuevo Porque mira Para vender La señora Si esta muy chingona Para vender Si hay te va Album Hay te va Delimitado Hay te va El photobook Hay te va El poster Hay te va El vinil Que no hasta Un reproductor De vinil Saco de Lisa Y no me lo promociona Porque con razón Del fondo Esta enojado Y es que A mi me dices eso Y claro que me emperro Ay Yo te aseguro Que alla hay gato Encerrado Que a la hora De la hora En un par de semanas La señora Va a anunciar algo Esta señora La huachichichemeng No da paso Sin guarache Ella es muy lista Ella es muy hambriada Y ella Sabe manejar Muy bien Su negocio Esta señora Es muy aferrada Y mira Algo hay Alla atras Algo Estan preparando Algún evento En vivo Por eso es que No quiere promocionar A Lisa Por eso es que A partir de este momento Vas a ver que Las promociones De Blackpink Así saquen algo nuevo Van a ser nulas ¿Por qué? Porque no te sorprenda Que al finalizar el año Nos lance Un evento especial Nos lance Otro concierto online Y por eso es que No esta promocionando Porque lo mismo Sucedio el año pasado Cuando salio The Album Las chicas No fueron a ningún A ningún evento De premiaciones Coreanas Hicieron muy pocas Promociones En programas De música Pero Lo aguantan Enunciaron The show El gran concierta Y vas a ver Vas a ver Que al rato Algo así Nos va a lanzar Pero mira Tenía yo que sacar esto Ahorita seguimos Hablando de ese pedo Vamos a abrir La gran caja De el snack Coreano Hermana Ahora esta caja Si viene Muy bien Este Empaquetada Hermanas Ay no Ya hice yo Coraje señor Pero ahorita Donde me rebane Yo por tanto coraje Que hice Con cuidado Porque En la esta Dice Influencer Ya me siento yo Famosa La gran influencer Hermana Uy Viene así Vamos a abrirlo Viene muy bien Sellada Uy no sé No sé que esperar Lo de la vez pasada Del video pasado De snacks Yo lo había pedido Entonces yo ya sabía Que venía En esta no Porque yo no sé Nada Yo no sé Que es lo que me mandaron Pero Pues ahí vamos Hermana Uy Ah ok Ay yo dije Me mandaron una caja De arroz Porque vi esto Hermana Y yo dije Que es esto A ver Que es todo esto Ahora Todas las redes sociales De Asia On Mart Te las voy a dejar Aquí abajo En la caja de descripción Tienen tienda física En Ciudad de México Si tú eres de Ciudad de México Y quieres ir a darte una vuelta Como viene un chocopay Que estas ya las probé Y estas las chocopay Me gustan Ya vi Vienen estos Que son Alba sabor a barbecue Uy Esto lo vamos a probar ahorita Lo voy a ir sacando todo Esto es un Ay mira Me mandaron kimchi Kimchi frito Kimchi frito Ay ahorita Esto Lo vamos a probar También Me mandaron Ramen Ay hermanas Uy Las chicas Mira Te voy a enseñar Todo lo que viene Ah no Pues aquí Esta está grabando Mira Mira Te voy a enseñar Como viene todo esto Mira todo lo que me mandaron Me mandaron arroz Uy no chica Como no he comido Ahorita me voy a chingar Un arroz con kimchi Chinga su madre Ahorita nos Nos comemos esto Me mandaron Dos bowls de arroz Es que si les dije Hermanas Mándenme como Cosas que se puedan cocinar Para que yo pueda hacer recetas Más adelante Entonces me mandaron Este arroz instantáneo Mira Que ya nada más Lo metes 90 segundos A la horna de microondas Y ya hermana Tu ya tienes Tu arroz Este gohan Uy estos son dulces Caramelo sabor café De la marca Lotte Me siento muy bendecida La verdad Me mandaron Varios cafecitos Uy yo soy muy fanático De café Varios sobrecitos Como de De ese café Instantáneo Que ya nada más Tú le echas a tu taza de agua Ay me mandaron ramen Del muy picante Hermanas Me mandaron Cuatro Tres Cuatro Cinco Uy que bárbaras Hermanas Ay se la volaron Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Y por acá tenía otro Once Once bolsas De ramen Hermana Que bárbaras Once Once bolsas De ramen No hombre Ya tengo La ocasión Para todo lo que Así voy a quedar Inflada De tanto ramen Ah porque el ramen Hermana Si te mandas Te hincha O sea te Te hincha pues Que estas se llaman Botana de alga Ah son más botanitas De alga Barbecue Esto si Esto lo vamos a probar Ahorita Pero esto siento Miren No es por mala onda Pero yo siento Que esto no Hoy Esto lo produce Si guay Hermana Acuérdense que Este es un gran Conglomerado coreano Es que ellos Tienen convenio Directamente con las Empresas coreanas Entonces por eso Hay productos Que no vas a encontrar En ninguna otra Tienda de snacks coreanos Pero ellos Tienen convenio Directo con las Grandes marcas coreanas Y ellos son Distribuidores Oficiales De muchas marcas Coreanas Ah porque lo que Estaba yo viendo En su página De internet Es que ellos Traen a México Productos que La gente coreana Consume de manera Local Es decir lo que Consumen cotidianamente Como por ejemplo Pues el arroz Al vapor Y estos Cafecitos Instantáneos Que lo vemos Mucho En los dramas Coreanos Y yo Al rato Al rato En mis historias Van a ver que voy a estar Ya tomando mi café Coreano Y luego me mandaron Varias bebidas Me mandaron esta bebida De ponche de ciruela Con canela Este Esta leche de melón Esta que No se que es Pero también es como Una lechita Aquí lo voy a poner Esta otra Leche de De fresa Ahorita se las voy a ir enseñando Y estas dos Que son sus Best seller Esto yo lo vi En su página De instagram Y esto si les dije Que me lo mandaran Porque estos son Sus best seller Son Como Refrescos De chupa chups Que es una marca De paletas Aquí en mexico Durante mucho tiempo Chupa chups Fue una marca De paletas Muy popular Ya ven que yo les dije Que yo trabaje En una dulcería Entonces de dulces Mexicanos Conozco bastante Pues bueno hermana Ademas de esto Que esta pasando Con lisa Tu ya sabras Que la semana pasada Se filtró Dentro de Las redes sociales Dentro de twitter Ya ves que la semana pasada Fueron Los MTV Video Music Awards Donde Pues mucha gente Muy importante De la música Desfiló por la alfombra De esta premiación Dentro de ellos La Ozuna Ozuna Es este que Cantó con Selena Gomez Scottie B Y la DJ Snake La Taki 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 Pues que no A la Ozuna Se le salió decir En una entrevista Que para su próximo álbum Va a traer muchas sorpresas Dentro de ellas Una colaboración Con Megan Destillation Creo que así se pronuncia Si no aquí les voy a poner el nombre Con la DJ Snake Y con Blackpink Todas quedamos ¿Qué? O sea a ver Espérate Tú La DJ Snake Y las Blackpink O sea ¿Cómo? Hasta el momento de esto YG Entertainment No ha dicho nada Que mira Ahorita estamos muy emperradas Con la YG Entertainment Y que ni se le ocurre a la vieja Aparecer Porque no las desgreñamos Pero YG Entertainment No ha confirmado Ni ha desmentido Esta información Que Dios una Lo cual La verdad es que Es muy Sospechoso Porque DJ Snake DJ Culebra Ha estado hablando mucho Acerca De esta Supuesta colaboración Que el está preparando Con Blackpink Muchos creíamos Que la colaboración Con Lisa Iba a ser Para el solo de Lisa Muchos también dijimos No creo Que sea para el de Lisa Luego cuando no se reveló Snake dentro de los créditos Ni dentro de la canción principal Pues dijimos Ay burla la Snake Una semana después La Ozuna dice Ay no Yo estoy preparando Colaboración y todo Hasta el momento Hermana Sabe que estará a pasar Uy que calor está haciendo Mucha gente dentro del fandom Tiene varias teorías Una de las más fuertes Durante esos días Que se reveló Este chisma Es que la Ozuna Al igual que la DJ Snake Pues nada más Está haciendo ruido Para prestar más atención A lo próximo Que vaya a sacar Que una parte de mi Dice Puede ser Pero otra parte de mi Dice No creo Porque esto ya lo reveló En una alfombra roja Con cobertura internacional Ya no lo está diciendo En sus redes sociales Ya no lo está diciendo Como Hay a un medio de comunicación Hay X No Lo está diciendo En una alfombra roja Que tiene cobertura internacional Si esto fuera una estrategia Por parte de estos cantantes O esta gente de la música Para colgarse de Blackpink Las consecuencias negativas Pueden ser más fuertes Puede ser algo contraproducente Para ellos Por lo tanto No creo que sea mentira Hermanas Yo creo que si va a haber colaboración Mucha gente también Dentro del fandom Se empezó a quejar Que hay Porque Ozuna Que guácala Que no Hay hermanas Por Dios Yo no las entiendo Quieren colaboración Quieren que Blackpink Venga a Latinoamérica Quieren que Blackpink Haga más promociones En Latinoamérica Pero cuando sale una O cuando hay Como tentativa De una colaboración Con un artista latino O con un artista Representante De este género musical Urbano latina Se empiezan a quejar Todo esto Sirve para que las agencias Para que las disqueras Se den cuenta O más o menos Vayan ahí Tocando terreno De la aceptación Que pudiera tener El grupo en Latinoamérica O de la cantidad De mercado Que puede abarcar Blackpink A la hora de Hacer algo Para Latinoamérica Ya sea un lanzamiento Una colaboración O para Venir a dar un concierto A Latinoamérica O para mandar La tienda De Blackpink A Latinoamérica Y vi mucha gente Por ahí Muy ofendida Hermanas Es música Dejen de ponerse locas Y de que se les vayan Las cabras A la montaña Como Heidi Por favor Ahora Digo Yo no conozco La carrera De la Ozuno Porque aparentemente Por ahí También hay como temas Creo que el principal Problema dentro del fandom Cuando esto salió Es porque Ozuna Pertenece A este género Urbano Que durante mucho tiempo Nos encargamos De desprestigiar Y como hay que hacerle El fuchi Pero la verdad Es que es lo que Está sonando Si queremos que Blackpink Suene a nivel mundial Y tenga más promociones Y queremos que Blackpink Haga colaboraciones Que no sea El propio fandom El que le cierre Las puertas A Blackpink No esperemos Que Blackpink Nada más colabore Con gente De Estados Unidos Porque la música Actualmente es Super internacional Y porque Acordémonos Que el género Y el estilo musical Que está dominando Actualmente Es el género Urbano de Latinoamérica Toda esta parte Del reggaetón Del trap Y no hay que hacer Menos el trabajo De los representantes De este movimiento Y de todo este estilo musical Porque su trabajo Les ha costado No esperemos Que Blackpink Nada más colabore Con Lady Gaga Con Britney O con Beyoncé O con Dua Lipa O con Ariana Grande También démosle chance A todo este Género musical Que está creciendo Y que está dominando Y que es lo que más Se oye actualmente Porque es un empujón Grandísimo Para Blackpink Que no sea el propio Fandom El que le cierre Las puertas De más mercados A Blackpink Mercados que pudiera Dominar Blackpink Y que pudiera Introducirse Porque Blackpink Tiene mucho potencial Para entrar Al género urbano Y hacer su propia mezcla Hacer su propia fusión Por algo es que Blackpink gusta tanto Alrededor del mundo Y que no solamente Se quedó encasillado En el fandom Del K-Pop Sino que mucha gente Que no escucha K-Pop Escucha a Blackpink Porque tienen esta propuesta Y entonces Creo que esa propuesta Puede funcionar Muy bien Con este Estilo musical De Lo urbano De Latinoamérica Ahora Algo que mucha gente También estaba diciendo Como que Ay Ozuna Y que deberían de colaborar Con gente como De más renombre internacional Dentro de la música Ya colaboraron Con Lady Gaga Ya colaboraron Con Dua Lipa Entonces Que más queremos Ya colaboraron Con Selena Gomez Con Cardi B Ahora también Hermanas Se acuerdan De Taki 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 Rumba Fiesta Ahí en esta colaboración De Taki Taki Esta DJ Snake Ozuna Cardi B Y la Selena Gomez Blackpink ya colaboró Con Cardi B Con Selena Gomez Y ahora Si colabora Con Ozuna Y con Snake Otro Taki Taki Ay No es que si quiero Hermanas Si quiero Imagínense Un Rolololón Así como la Taki Taki Pero nuevo Con Blackpink Uy cállatelo Si colo Un perreo Pero Uy Hermanas Voy a seguir sacando Lo que me mandaron Mis comadres Porque me mandaron Cuatro cajas de pepero Que es La versión coreana Del Pocky Ay estos me encantan Porque estos traen Trocitos de cosas Por ejemplo Este trae trocitos De galleta De chocolate Esto trae Almendra Y chocolate Ay hermanas Mucha Mucha Ay Este es el tradicional El de puro chocolate Y este es de Crunchy Dice Uy Chica Esto yo lo vi en su página Y se los juro que Si dije Ojalá que me lo manden Porque Ya ven que aquí en México Hay como Cajas De De harina Para hacer pasteles Para hacer brownies También ahí en Corea Existen estos Y yo en su página Vi que tenían una Para hacer brownie Y hermanas Me mandaron la caja De harina Para hacer brownie Obviamente lo vamos a hacer Voy a leer las instrucciones Bien Para que Nos Nos hagamos un brownie Y luego Estos tubos Miren viene Uno Dos Tres Quiero creer Que esos tubos Saben que me encantó Que mis hermanas No me lo envolvieron En tanto plástico Todo viene Bien protegido En la caja Porque la caja Viene Super protegida Trae Miren La caja viene así Y luego trae Más cartones Acá Bueno en lo que Busco mi cutter Y en lo que Les cuento Otras cosas Que tal Las ventas De Lisa Oigan Lisa Vendió muchísimo Ya ven que Allá en Corea del Sur Hay una Plataforma Una Pues Como un organismo Que se encarga De medir Las ventas De los lanzamientos Dentro de Corea Esa plataforma Es Gaon Entonces Gaon informó Esta semana Que Lisa El solo de Lisa Vendió Ahora verán 736.221 copias Solamente Contando Las ventas De Corea Gaon No cuenta Las ventas Del extranjero En la primer semana Por las disposiciones Y por los reglamentos Que existen Dentro de Corea Pero 736.000 copias Es muchísimo más De lo que vendió Durante su primer semana Díalbum Porque Díalbum De Blackpink Durante su primer semana Según los informes De Gaon Vendió 690.000 copias Algo que si Estoy bien enojada Con Lisa Hermana Ya me tumbaste La chamba La Lisa Hizo un unboxing De su álbum De las dos versiones Malvada señora Tan siquiera Ese gusto Darnos No seas malvada Lo hubieras Te hubieras esperado Un mes después No estás viendo Que aquí en Latinoamérica Se tardan Años En llegar las cosas De tu tienda De 1G Select Y tú A spoilearlos Yo no lo he visto Pero eso Si dije Lisa Oye No seas malvada No me quites La chamba Yo tengo que tragar Tú ya vendiste Un chingo Hermana Ah Porque ahí te va Estas grandes Ventas Ah Estaba ahí abriendo Este El tubo de cartón Este es El Soju Hermanas Dice Ay que bárbara Ahorita Se me caiga Este de que es Este soju De fresa Dice Licor de arroz Con sabor A fresa Este es de fresa Vamos a abrir Los demás Uy nos vamos a poder Una pelota coreana Y yo ni tomo Hermanas ¿Dónde volví a dejar El cúter? Lo volví a perder Pues nada Estas grandes ventas De Lisa Hermanas Demuestran que El solo de Lisa Era lo más esperado Dentro del fandom No defraudó Es un muy buen cumbión Hubo mucha gente Por allá Hubo otras personas Que reaccionan A los videos Hubo por ahí Un pedo De un este De una persona Que reaccionó Al Al solo de Lisa Y se volvió tendencia Porque el fandom Estaba muy enojado Porque dijo Cosas muy feas Varios de ustedes Me mandaron Como ese chisme Para que yo lo hablara La verdad es que Yo ya lo había visto Lo vi en Twitter Sin comentarios De eso hermanas No vamos a hablar De ese tipo De cosas negativas Que solamente Traen cosas Con miar Al fandom Del K-pop No solamente Al fandom De Blackpink Sino en general Al fandom Del K-pop Como ese tipo De personas Piensan que Por tener gustos Diferentes Tienen el derecho De hacer menos Lo que nos gusta O calificarlo De una manera Despectiva Hablar mal Acerca Del trabajo De otra persona Y eso se me hace Super nefasto Y es todo Lo que voy a decir Hermanas Y ni modo Ah este otro Es un Soju Original Este es licor De arroz Este no tiene sabor Y vamos a abrir Uy no hermanas ¿Quién le cae a mi casa? Y hacemos La gran peda Coreana Hermanas Aquí tengo Dos snacks Tengo kimchi Nos hacemos El arrocito Y nos tomamos Los grandes Sojus Hermanas Ay que bárbaro Ahorita vamos a terminar Ahorita voy por mi caballito Y me echo un shot Con ustedes Ah este es un Ay estas Estas son mis bebidas Favoritas Este se llama Ay como se llama Se me fue el nombre Espérate ahorita te digo Ramune Esta es una bebida japonesa Se llama Ramune Y este Ahorita les cuento Yo la primera vez Que probé un Ramune El oso que hice hermano Eh Pues tengo Esto Que me acaba de llegar Esperen un tantito Voy a Acomodarlo Acomodarlo Pasenle Que va a llevar Que le damos Que va a querer Chicles Chocolates Paletas Trituras Ramen Alga Arroz Ya tengo aquí Acomodado Vamos a probar Algunas de estas cosas No me va a dar tiempo Probar todo Pero Yo creo que vamos a probar El kimchi Con el arroz Al vapor Porque esto es rápido Se mete Al Al horno De microondas Y hermanas Como no he comido Pues esto Y luego además Voy a probar El soju Pero voy a probar El soju De El original Entonces Vamos Abrirlo Yo aquí Ya me traje Un chocito Me voy a servir Un poco No me voy a servir Mucho Ahí está Miren No voy a terminar Toda burra Toda Yo no veo Hermanas Entonces Esto va a ser Un poquito fuerte Para mí Ay Ay Uy 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 Chica No está fuerte Está rico Creí que Este no tiene sabor Este no tiene sabor Que probé Uy hermanas Voy a terminar Este Uy Este de fresa Huele bien rico Este de fresa huele Ay hermanas Espérame Porque no puedo cerrarlo Lo voy a cerrar bien todo Porque no quiero que se me vaya a echar a perder nada Uy Este de fresa Mi favorito Ay Está bien bueno Ay 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 pero si ya sentí que me cayó al estómago Y ya se siente El calentón aquí en el estómago Eh Porque les digo que yo no bebo Entonces Y además Ya comí Pero ya tiene ratito que comí Entonces Como ya me cayó al estómago Si sentí Ah Les dije que iba yo a probar Las algas Voy a probar Las que vienen en este empaque Porque este viene un poquito grande No sé como se comerá esto Eh Aquí dice Producto coreano Declaración Viene todo en español O sea Además de la etiqueta coreana Viene una etiqueta en español Donde viene especificado Todo el valor nutrimental Y si es necesario Instrucciones También las trae acá Por si tú no sabes Pues ya este Para que no andemos a ciegas Y sepamos Que onda Si se cocina Se come así Esto creo que se come así Se las voy a enseñar acá Dice Crispy Sweet snack Korean barbecue Yo no puedo tomar nada Que tenga alcohol Porque luego me dan ganas De ir a orinar Hermanas Uy Esto huele rico Ok Son Ay huele bien rico Huele a carne esto Huele como a Como a carnita asada A ver Aquí me voy a quedar Aquí lo voy a probar Esto pero Esto como se lo comen O que O sea Esto es como Como una papa Ay no Ay no Huele No Ay no Es real Ay no sabe mal Ay esperen Espere Ay creo que me voy a vomitar No 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 Ay me quedo el sabor del alga Ay esperense Necesito algo de tomar Ay no No creo Ay que bárbara Ay no hermanas Esto esta muy fuerte Yo no puedo Ay que bárbara Que bruta Hasta llore Ay yo no puedo con esto Ay no Estoy llorando hermanas Yo no puedo con esto Esto con un sushi O con el arroz Sabe Vas a ver Pero así solito No me gusto Porque tiene el sabor A la alga Y a mi el sabor A alga No me gusta A menos de que este Como en arroz La vez pasada Con mi amiga Hicimos kimbap Kimbap coreano Que es como el sushi Pero de corea Que le ponen Verduritas Y huevito Y todo eso Y ahi si como la alga Pero la alga Si solita Tiene Tiene el olor A carne seca Como un snack De carne seca Pero Pero tiene el sabor A alga Y a mi El alga Me sabe Como a pescado Y ya saben Que yo no como pescado Ay que bárbara Creí que me iba yo A vomitar Bien feísimo Hermanos A ver Que otra cosa Probamos Esto Esto sabe como Me lo voy a comer Con arroz Esto con arroz Si me lo como Pero así solito No me va a pasar Hermanos No No me va a pasar Y no es porque O sea Sepa feo el producto Sino porque yo Nada mas No puedo comer Alga pura El alga pura No 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 es No es mi fan Y digo No soy fan Y luego además No comérmelo Como es un arroz ¿Sabe? Ay que barba O no Le voy a dar Otro pedazo A mi mamá Ya le di Pero no estoy grabando Entonces Le voy a dar Otro pedazo Al principio Dijo que si le gusto Ahorita dice Que ya no A ver Pruébalo No te gusto A que te sabe A pescado A pescado Verdad Este dice Chupa Chups Eh Nam 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 Bebida Carbonatrada Chupa Carbonatada Chupa Chups Es un refresco Sabor uva Pero vamos a ver Que tal esta Seguramente sabe A la paleta Este me da mucha curiosidad Uy chica Este esta bien rico Ay esta bien Sabroso Esta bien sabroso este Aquí atrás de la cámara Esta mi mamá Entonces Le voy a dar a probar La bebida de fresa Esta que es buenísima Para quitarle el sabor De la alga Le voy a dar un poquito Tal y como yo Me la tomé Entonces Mi mamá no sabe que es Ella nada más Lo va a tomar Tomate Un jalón ¿Qué es? Es licor Es licor coreano Se llama Soju ¿Qué? ¿No te gustó? Es que mi mamá No toma nada de licor Jamás se ha emborrachado Jamás ha tomado nada de licor Este es un refresco de uva A ver si te va a gustar Porque mi mamá Es como yo Casi nos gusta lo mismo Está bueno ¿verdad? Está rico ¿De qué sabor es? Según tú Como chilico Es de uva Es de uva Pero sabe como Como amora ¿No? Como No sabe tan uva No Como amora El que se te antoja probar Esto no porque esto se tiene que cocinar Y es en mil Que le voy a dar a probar a mi mamá Este A ver Pero me dejen Le bajo al aro de luz Para que lo vean Ay También es Este tiene gas Este tiene gas Cuidado porque Explota Se lo voy a servir aquí mismo Este yo no lo he probado Tú lo vas a probar primero A ver Pruébalo tú Y ya yo lo pruebo Ay Hizo una cara De que no le gustó Ay Ya se lo está tomando ¿Está bueno? Ajá Sabe como a Es leche Pero con gas Si sentiste que es leche Pero con gas Está bueno Pero este me gusta Este es mi favorito Hermanas pues Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Si quieren una segunda parte Obviamente va a haber Una segunda parte Comiendo el arroz Con el kimchi Comiendo estas otras Algas De barbecue Ay Ay Es que tenía mucho gas La de uva tiene gas Haciendo los brownies Comiendo Ay Chocopay Si me voy a chingar uno ya A ver Me voy a chingar un chocopay El pepero Ya ustedes lo conocen Es como Ahorita Estos le encantaron A mi mamá Ay Lo rompí Lo aplaste mucho Y lo rompí Hermanos Ya ni se los enseñe Es como un mamut Pero lo aplaste Y se me rompió Vamos a abrir ahora Este pepero Que es crunchy Viene así Viene en su bolsita Como Como los Pocky Pero esto Esta es la versión Coreana de los Pocky Uy Uy miren Viene Bien cubiertito Sabe a chocolate De galleta Sobre galleta Porque el palito Es galleta Ustedes Ay que bárbara Mi panza Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme que opinan Acerca De Las pocas promociones Que ha tenido Lisa Que ya no va a seguir Promocionando Aparentemente Nada más la misma Vamos a promocionar En el programa De Jimmy Fallon Lo vimos La vamos a ver Aparentemente En Inkia Yo Pero Por lo que ha revelado YG Entertainment Y por lo que se ha filtrado Dentro de los foros Y dentro de la comunidad De Blinks El calendario De Lisa No es tan largo A mi me suena Que esto es como Que algo va a haber Después Saben También Las altas ventas Que ha tenido Lisa Para la agencia De ser como Mira si ya vendimos Tanto Para que la vamos a promocionar O sea Ya el objetivo El objetivo principal De toda agencia Y de todo lanzamiento Son las ventas Entonces tal vez Para la artista En este caso Lisa Ese no sea El objetivo principal Pero al final de cuentas Para el negocio Que es la agencia Si es el El objetivo principal Que se venda Mucho Y la verdad es que Lisa Nada más contando Las ventas de Corea Rebasa las 735 mil Copias vendidas Y eso sumándole Todo lo que vendió En el extranjero Yo creo que Lisa Si va a lograr vender Los 2 millones de copias Dentro de su primer semana O al menos Dentro de sus primeras Dos semanas O dentro del mes De lanzamiento Entonces todavía Me quedaron Muchos temas pendientes Para hablar sobre Lisa Como por ejemplo Lo que pasó En Tailandia Que rápidamente Que salió esto Que luego de que salió El solo de Lisa Los comercios De Tailandia Empezaron a vender El tocado Que usó Lisa El atuendo Y todas las referencias Que tuvo Lisa A Tailandia Las empezaron a vender Lo cual ayudó A reactivar la economía De algunas familias Dentro de Tailandia También nos falta hablar Acerca de la reacción De la mamá De Lisa Cuando vio el video musical Para la Lisa Que lloró Y lo que dijo después Acerca de lo orgullosa Que está de Lisa Les quiero agradecer A mis comandres De Asia Que me mandaron Todo esto La verdad es que Se la volaron Se lo hicieron mucho Yo sé que no me ha ido tiempo Probar todo en este video Pero Esperen Más videos Probando todos los productos Que me han mandado Tanto los cafés Los arroz El kimchi Hacer los brownies Una pelota loca Con los ojos Probando las demás bebidas Porque aquí tengo Otras Tres bebidas Entonces podemos hacer Un video Solo de bebidas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho bebidas Que podemos probar En un video Los cafés También los podemos probar Ahí Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos En el próximo video Bye bye